¡Suscríbete al canal! ¡Ya estamos! ¡Nos persigue la policía! ¡Joder! Voy a tener que darle pocas vueltas al coche ¡Eh! ¡No he cogido el punto! ¡No me jodas, tío! ¡Vamos, compi! ¡Joder, tío! ¡Qué mareo! ¡Ah, amigo! ¡Ya me acuerdo de cuál es! ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos! ¡A la primera! ¡Con los huevos, digo! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡A la primera! ¡Vamos! ¡Vamos, Sagales! ¡Bonito, bonito! ¡Vamos, Calleja! ¡Que te estoy auliendo el juju! ¡No igualas tanto! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no me aceptes nada la rampa! ¡A ver si te gusta tanto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Mierda! ¡Mamma mia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡A cuatro vueltas! ¡Buena, Titi! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Esta la recuerdo! ¡Vamooos! ¡Madre mía! ¡Es que para qué más es eso! ¡Para qué te atraviesas en medio! ¡Yo! ¡Que estoy doblando a jugadores ya! ¡Mamma mia! ¡Vale! ¡A rebufo! ¡Perfecto! ¡Cuidado! ¡Vengo por la derecha! ¡Yo no sé! ¡Yo tengo ya este delante y otro aquí para doblarlo! ¡No! ¡A este lo tengo yo aquí! ¡A mí me has doblado ya! ¡Seguro! ¡El del coche blanco! ¡No! ¡Te voy a tomar viento! ¡Cuarto voy! ¡Venga! ¡No! ¡A mí se me ha quedado el coche! ¡Callao! ¡Ay! ¡Que me voy de fiesta! ¡Qué locura! ¡Vamooos! ¡Es lo contrario! ¿Qué dicen? ¡Si! ¡Pero nada! ¡Sigue para adelante! ¡Que no pasa nada! ¡Otra vez tío! ¡Con la vez que lo he cogido antes! ¡Me cago en el copín! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Mierda! ¡Ven para dejar otra vez! ¡Porque! ¡La vida donde me he quedado! ¡Me he quedado flotando! ¡Si! ¡Es que es lo que pasa! ¡Que parece que te va a caer! ¡Pero te sigues en el aire! ¡Lo que pasa que tampoco te puedes confiar! ¡Mierda! ¡Collo cohete! ¡Cohete! 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 ¡Que nada tío! ¡Que nada tío! ¡Gáranos alto! ¡Ya te lo he hecho seguido dos veces! ¡Cohete! ¡Yo lo que quiero turbo! ¡Efectivamente! ¡Turbo! ¡Ya me he salido yo aquí tío! ¡No te caigas cabrón! ¡Vamos compañero! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡No! ¡No! ¡Pero bueno! ¡No se comete esto! ¡Tú ve tío! ¡Eso ha sido un no! ¡Pues no! ¡Eso ha sido un no! ¡Eso ha sido un no que me caigo! ¡Eso ha sido un no! ¡Eso ha sido un no! ¡Eso ha sido un agua que te caía abajo! ¡Que hay compañeros! ¡Vamos tío! ¡Saltando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma compañero! ¡Vete a la mierda! ¡Piazo payaso! ¡Toma compañero! ¡Y me he caído por cuadrarme! ¡Vamos payaso! ¡Madre mía! ¡Mierda! ¡Hijo de puta viejo! ¡Hijo de puta huevo! ¡Hijo de puta huevo! ¡Venga! ¡Que ya esto! ¡Esto hay que pillar el puto ya a saltar esta mierda! ¡Vamos! 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 ¡Que petarrazo detrás tu! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Que asco de pavo! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Qué bueno! ¡Me caí yo! ¡Yo también para abajo! ¡Que no coge el punto! ¡Que no coge el punto! ¡No me jodas! ¡Tío! ¡No he cogido el punto! ¡No, no! ¡Que me voy para abajo! ¡Uff! ¡Tío! ¡Que cuña hacía ahí tío! Porque se me ha ido el coche. He intentado controlarlo pero no he podido. He intentado esquivarte pero... Pero se ha caído. ¡No! Es que estaba en medio. Se va tanto el coche ahora tío. En todos los saltos. ¡Puta madre cabrón! En todos los saltos he estado derrapando tío. O sea, es que quería un turbo. ¡Que quería un turbo! ¡Pues tiraba para delante! ¡No! ¡Pero tengo que quitarme el misil! No he pensado que tenía nadie para... ¡Para delante! Tenía uno delante. ¡Me cago en la puta! ¿Quién ha sido este? Calleja. Estaba enfrentando como un enano. Estaba enfrentando como un enano. Pero que voy segundo eh. Es verdad. Si voy yo primero. ¿Por qué? ¡Hostia! ¿Cómo va a pasar a verte tú? Pues no lo sé. ¡Pues no lo sé! ¡Pues a ti otra vez macho! ¡Qué asco de pavo! ¡Aaah! Segundo tío. En la orden de España. Amén. Seja justo. La orden de España. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Vamos, vamos, los compañeros. Uhhh. ¡Ah! Me cago en la orden de Alfenis Mijani. ¡No, eso es algo! No tiene alguna razón... Última que enano. Vamos, 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 vamos. Calleja. Plano jajero. Eheheh. ¿ prisoner de? Y el puto D de ahí que no me deja pasar. No, coño, voy por dentro. ¿Qué más quieres? Que controle ahí ya. ¡Hostia! Y ahora me veis por fuera de más. Joder, tío. Puto Wallray. Joder. Esta noche no ceno. Vaya, a ver un interior me acabo de hacer callea con el centeno. La virgen. Puto torrada que la había dado la huerta, tío. Y yo te he dado dos. Sabía yo que me lo pegaba aquí. La puta, salta bien. Eso sí, el punto lo he cogido. Tiene cojones. Sí, me has adelantado. No, pero me he estrellado, tío. He pillado ahí. Ves, hijo de puta, el centeno ahí, venga. Yo no. Que me ha quitado los cohetes, tío. Pues lo he hecho en el último momento. ¡Tócate la, polla, que no me has dado! No, otra vez, tío. La virgen, que puta mierda, tío. Bueno, pues ya estamos. Os hubiese esperado, pero... Está la meta en el aire. La meta provoca. ¡Vamos! ¡Venga, yo voy contigo de copi. Dale fuego. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Coño, el Entity ahí esquivando a Mina y Toni! ¡No me ayudes, pedazo cabrón! ¡Ah! ¡Joder! Le quedaba una vuelta al haga todavía. No, no, me queda una. ¡Uf! La virgen, que puta carrera, ve. ¡Pero me irá más con un NF con dos huevos! ¡No me va! ¡Jate del coche! ¡Es bien, culo! ¡Es una salida! ¡Mira qué fotaca! ¡Mira qué fotaca! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!